hola gente bienvenidos de nuevo al canal nos habíamos quedado exactamente aquí no no exactamente aquí pero desgraciadamente la play me dio un problema no se me estaba descargando el descone y tuve que que abruptamente después terminar la grabación y ver a ver que los que pasaban a ver que lo que pasaba por nada volvemos aquí creo que ya este es el final del juego esta puerta se cierra sabría esta esta parte ya la vimos en el capítulo anterior un poco de esta parte y por desgracia he tenido que terminar la grabación así abruptamente por lo que ha ocurrido venga pues me parece que sí que ya este va a ser el final del juego en estas puertas termina el juego me la estoy pasando súper bien me ha encantado el juego hasta ahora todo lo que he visto vamos a ver cómo termina ok de nuevo estas puertas que me tenían un loco dentro por aquí salgo por allá entró por acá la misma historia y salgo por aquí a ver qué pasa ocurre lo mismo y si voy hacia atrás más de lo mismo no no a ver voy a salir por acá a ver qué ocurre no por ahí no vas a salir tímido oye de nuevo con estas puertas tío o qué vale ahora por estas puertas esto tenía que entrar no por la de por esto creo que era por esta entrada por aquí perfecto sí señor lo mal que me he recordado de esa parte esa parte ya la hemos hecho en el vídeo anterior pero ya les digo desgraciadamente tuve que parar la para la grabación abruptamente aquí creo que tenía que abrir aquí esta puerta si no me equivoco bueno no 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 pasa lo mismo por aquí aquí y por esta puerta puede ser Ok, estas puertas aquí, a ver, y ahora aquí, por aquí, más de lo mismo, no ocurre nada. Vamos atrás, saldríamos por la de arriba y entraríamos por esta quizás, no, vamos a entrar por aquí, a ver, si entro por aquí, por aquí y entro por esta, no tío, pasa lo mismo, ocurre exactamente lo mismo, a ver, entro por aquí, salgo por, voy a entrar por esta de nuevo, y si entro por aquí, no, tampoco, se repite lo mismo, aquí, no, tampoco, tío, pero por dónde tengo que ir, gente, no, lo mismo, lo mismo, ya vamos a seguir avanzando así por puertas, a ver qué pasa, vale, a ver, mira, entro aquí, salgo aquí, salgo allá, no, lo mismo, lo mismo, lo mismo, Dios, si entro aquí, voy a salir por esta aquí abajo, y entro por esta, se repite, se repite lo mismo, si se va a repetir lo mismo, eh, no, tío, si lo había logrado de casualidad, pero lo había logrado, ah, no, pero es mal que me quedo aquí, vale, 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 perfecto, pero tío, como me vuelvo a caer, soy tonto, tío, 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 párate, por fin, vale, vale, sube escalera arriba, no, sea vos, una tabla, no la puedo empujar, sí señor, si entro por aquí, salgo por acá, no, a ver, hay una puerta más abajo, espérate, aquí hay una puerta, es que hay otra puerta aquí, a ver, me imagino que tengo que entrar por la puerta que se escucha la música, ¿verdad? no, vale, vale, vale la fastidia, tío, que estoy repitiendo esto otra vez ah ah ok, ok nada, nada, sigue ocurriendo lo mismo a ver, por aquí voy probando al azar, a ver qué pasa no, tío, lo mismo oh, god y si entro por aquí salgo por aquí es que en realidad no sé exactamente si es que hay que seguir la música, me imagino que sí, que habrá que seguir la música ok me imagino que será eso, no no, no quería entrar, quería entrar por esta, que es la que se escucha la música no, tío, qué hago, qué hago, gente déjame pensar, a ver ah oh, god no ah qué rompecabezas esto, gente si entro por aquí voy a salir por ahí arriba y por ahí no y si entro por ahí arriba y salgo por aquí abajo y entro bueno, déjame ver entro por aquí salgo por aquí ay, Dios a ver qué pasa nada, voy a entrar por aquí salgo por aquí voy a regresar atrás y voy a entrar por esta a ver dónde salgo por esta de aquí y esta de aquí atrás no, tío me va a hacer la misma historia no, tío me va a hacer la misma historia he salido por esta de aquí abajo no, 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 no quizás por aquí me estás volviendo loco esta puerta, tío por aquí por aquí por aquí no, no a probar aquí, en la derecha. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo qué está pasando. No sé qué difícil pusieron esto de entender, gente. Mira que he mirado y nada. Entrar por todas las puertas, no sé ni para dónde coger. ¿Por dónde pudiese ser esto? No, a ver por dónde, por dónde. No, vuelvo al principio, vuelvo al principio. Ya no sé ni por dónde ir. Ah, cut. ¿Por aquí? ¿Y por aquí? Nada. Nada. Vamos por aquí. ¡Y! ¡Bien! Ya me estaba volviendo loco, gente. Menos mal. Es pura suerte. Puerta aquí. Hay puerta acá también, creo. Sí. Vale, vale. ¿Puedo abrir esta puerta? ¿Puedo entrar aquí? Sí. ¡Hostia! ¡No, tío! Es la chica que iba con nosotros. ¿Y aquí qué puedo hacer? Toma. No, no se pueden tirar las cosas afuera. Eh, nos sigue. Hay un martillo aquí Hay un martillo aquí detrás de ella Creo que hay que romper aquí Ya, la caja de música La caja de música Hostia tío, la ha convertido en un bicho Eso grandote, ¿no? Now what? Creo que viene por nosotros Dios, corre, corre, corre Tío, la ha transformado La ha transformado el bicho ese El bicho ese la ha transformado, gente Rápido, rápido Corro, corro, corro Salto No, no, no Estuvo cerca, gente Converse aquí Uy, como se ha puesto Por quitarle la cajita música Qué lástima, tío La ha convertido en un bicho eso grande Está deforme, ¿no? La braza, la pierna Vale, puerta y hacha Hostia, que está aquí de abajo ¿Puedo coger el hacha? Sí Imagino que hay que pegarle a la lata Esa que tiene en la mano Ok, gritamos Viene por nosotros Salimos por acá Le pegamos rápido a la puerta A la puerta A la lata A la lata Pégale, Timmy Sí, ahora lo Hostia me ha pegado a mí A mí sí me ha pegado una hostia Vale, vale Pero estuvimos cerca, gente Estuvimos cerca de lo que había que hacer Y si entro por aquí A ver dónde va Timmy Dale, 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 dale Bien, no dio tiempo Hostia, este es el final del juego 100% gente Vamos a ver si la hemos liberado De aquí A otra puerta con otra hacha Tiene los ojos hueco Qué extraños, tío No puedo verle la cara Pero si se fijan Tienen como los ojos negros grandes Como si tuviese un hueco En los ojos Hostia, aquí está de nuevo Te salgo por acá Por apurado Vale Creo que le cogí la vuelta Voy a coger aquí Voy a subir aquí arriba No me digan Pues sí Sí te digo que te pega ahí Vale Lo que voy a hacer es Dejar el hacha aquí Voy a entrar por este hueco de acá Gritarle Entrar, coger el hacha y subir Pero coger el hacha rápido A ver si me da tiempo De entrar por la puerta Antes que me reviente Por aquí Sí señor Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho muy bien Ahora que Imagino que va a haber Otra puerta aquí Y otra hacha Sí Vale Esto va a ser lo mismo Ahora tengo que salir Por la A mirar un hacha y arriba Vale Lo que voy a hacer es Entrar por esta puerta A ver dónde salgo Por esta primera Me interesaría salir A la de arriba ¡Córritime! Creo que por esa Sí salgo a la de arriba Mira Por tonto Por gritarle A ver Salgo por esta De aquí Le grito Y me da tiempo Me da tiempo O sea No puedo ni chocar Con ella Porque me hace Tiritas Vale Creo que lo tengo Más o menos Por lo menos El principio Aquí corremos Gritamos La paramos Con eso La voy a llamar Acá de nuevo Subo aquí Cojo el hacha Me bajo Me bajo Me bajo Que no me pegue Que no me pegue Soy tonto Tío Por apurado Por desesperado A ver Lo mismo Aquí La paramos Con ese grito Si no me pega Que no me pegue A ver Aquí lo he hecho Un mal Yo por si Ya lo tenía Ah Aquí lo he hecho Muy mal No me va a pegar Con la mano Ah Cuts A ver Concentrado Concentrado Y me da una hostia En la boca A ver Ven para acá Subo aquí Cojo el hacha No Si bueno Si pudiese ser así A ver A ver Pensé que lo tenía Pero no Grito Cojo el hacha Aquí Rápido Ahora Si Ahora Si Ahora Si Ahora Si Lo Tengo Venga El hacha Y hay que darle Rápido A su Dólogo Camino Ahí ¿Ves que tiene los ojos Como hueco Gente Como que no tiene ojo Se puede apreciar Un poquitín A gritarle Y pegarle Vale ¿Le puedo pegar Otra hostia más? Si Si Puedo No Tengo que pegarle La hemos rescatado Gente La hemos rescatado Tío Estoy erizando Guau 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 Que alegría Guau Para correr Hay que irse aquí Ya Por donde sea Pero hay que irse ¿Hay algo por aquí? Sí Se formó Se formó No No Corre Corre Timmy Corre ¿Por qué no corro? ¿Por qué no corro? Porque no estoy apretando el cuadrado Para correr Tonto Está ahí pegado conmigo Tío Sal 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 Por querer seguir Por allá Voy a brincar por acabado Pensé que era por allá Pero no Por acá No Vaya tiempo perdido Un montón Este salto estuvo mejor Pero lo tengo muy cerquita ¿Ves que cogen por aquí arriba? No Por ahí no puedo ir Si por seguirla Ya me cae la puerta En la cabeza ¿No? Vamos a hacer Este salto bien Mucho mejor Este también Por debajo Nosotros tenemos que ir por debajo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pues no Tengo que pasar por Brincar ahí Y brincar arriba de la gordera Aquella que está del otro lado Ya me he retrasado un montón No No Y aquí Ya perdí muchísimo tiempo Tendría que hacerlo Muy bien Muy bien Y muy rápido Todo Aquí Aquí sería Aquí Dios Dios Scott Mejor Este salto Estuvo mejor Este es mucho mejor Salto de nuevo Pero que no están pegados Atrás Scott Me vuelvo a caer Tengo que saltar ahí Vuelvo a caer Por corto Brincar Timmy Vale Aquí he perdido Un montón De tiempo Es que este aquí No le No está muy bien Para mí No está muy claro Explicado Vale 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 Ya entendí Creo No puedo brincar Tengo que esperar Que esa Masa Mórbida Se mueva Tengo muchísimo tiempo aquí Me caigo Que soy tonto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo que salir Sí o sí Bien Este salto Este ya no tan bien Bastante mal por él De hecho A ver si aquí puedo hacer lo mejor Aquí salto y espero Salto Espero que me corra un poquito Hacia adelante Ahí está Y ahora sí A correr A correr A correr A correr A correr A correr Tío pero sube Por lo que más quiera Timmy Sube 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 Salta Tío que no tengo que repetirlo todo de nuevo Por favor No 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 Menos mal He apretado la equipa a saltar No ha saltado No sé si fue el mando O yo que soy tonto Salta Arriba Arriba Sube Por fa Sube ¿Qué hace tío? No 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 Lo vi venir Te lo juro Que nos iba a tirar Nos iba a soltar Perdón No fastidies Chaval Esto no me lo esperaba Cuando se ha tardado en darme la mano O sea En subirme Normalmente Te empieza a ayudar rápido Se ha quedado Si se fijan Se quedan los dos mirándose Y como que ha dudado un tiempo ¿No? Ha dudado unos segunditos Y nos ha dejado caer Ahí lo vi venir Digo No Nos va a soltar Después de todo lo que hemos hecho por ella Nos ha soltado gente Nos ha soltado Nos ha dejado caer al vacío Y aquí estamos Vivitos Y coleando Papá Que sobrevivimos a eso Y ahora Me imagino que salir Estoy como en el estómago Estas son tripas O algo Del bicho De lo que sea Esto tío Vale Aquí hay algo Una silla Una what Hostia tío Que turbio todo Nos ha dejado caer gente Nos ha soltado Pobrecito Después de todo lo que hicimos Por ella ¿No? No pues no ¿Qué es esto? Este áligo Es muy loca Este juego Por esa parte Es de mucha teoría De explicarse uno mismo Las cosas Porque No lo dejan muy claro ¿No? O por lo menos Yo no me he enterado muy claro La música es muy bonita Pasa muy bien Con el juego Mira gente Que hemos crecido Se ha pasado el tiempo Se lo juro Entonces me estoy erizando De pies a cabeza ¿No? Con las cosas Me ha llegado al corazón Este juego O sea Mira que grande Está allá Increíble gente Wow Wow Hostia Somos adultos ¿No? El chico es un adulto O cerca de un adulto Ya estaría Y ahí sigue En la silla ¿No? No Dios Que no hemos convertido En el hombre Con el que hemos peleado Gente Con el que El del televisor Que locura Que locura O nos convertimos en eso O éramos El destino Éramos eso Nosotros mismos En otra dimensión En otra No sé Pero es el mismo señor Que Estoy erizando De pie a cabeza El mismo señor Con el que peleamos Con el que veníamos huyendo Que se llevó la chica En ese señor El del sol Ese mismo O nos convertimos Convertimos En eso O éramos Eso Una de dos Por eso La chica Seguramente Nos ha dejado caer Nos ha dejado caer Porque sabía Lo que había Con nosotros Por eso Nos ha dejado caer Por eso Es mi teoría O ya lo éramos O a la chica Dejarnos caer Nos convertimos en eso Pero yo me voy más Por la teoría De que la chica Nos deja caer Porque en realidad El hombre Por el que Estaba moviendo El hombre Que se la llevó A ella El hombre Que salía del televisor Este último Vos Por llamarlo De alguna forma Éramos nosotros mismos Por eso La chica Al final Esa sería mi teoría Nos deja caer Porque sabía Lo que éramos ¿No? Tisa Studios Oh Trofeo ganado Señal Interrumpida Gente Un juego Le daría un 8 Un 8 al juego Muy bueno Me lo he pasado Muy bien Me ha gustado Muchísimo la historia Wow 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 Gente Nada Muy bonito El juego Muy bonito Nada gente Los voy a dejar Por aquí Suscríbanse al canal Ten like Comenten Que le ha parecido La historia Dejen sus propias teorías Me gustaría leerlas Y nada Como siempre les digo Gente Se les quiere mucho Y cuídense un montón ¿Vale? Chao Chao Muchísimos Muchísima To be 잘